El Kremlin ha instaurado el izado de la bandera rusa como una obligación en todas las escuelas del país, donde habrá además una clase semanal dedicada a la educación patriótica, una práctica que se extenderá a los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, donde arranca el curso escolar pese a los combates. En esta escuela del centro de Moscú, la ceremonia de izado de la bandera nacional tuvo lugar por primera vez durante la mañana de este jueves. Los portadores elegidos, estudiantes destacados por sus logros académicos, intelectuales y deportivos, izaron la tricolor en un mástil instalado a la derecha del edificio de la escuela. Según el guión publicado por el Ministerio durante la clase patriótica, considerada por sus críticos como lecciones de propaganda, los tutores deben fomentar el orgullo nacional anclado en la historia, pero también estrechamente vinculado con la actual guerra en Ucrania.